En solo cinco días, la Convocatoria Internacional de Médicos Especialistas recibió 419 solicitudes concluidas, de las cuales 273 son de procedencia extranjera, principalmente de Cuba, Venezuela, Colombia y Nicaragua, informó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto. En conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que esta iniciativa ayudará a cubrir durante un año 749 vacantes de 43 especialidades diferentes en 54 hospitales de comunidades rurales. La oferta de trabajo integra un sueldo mensual bruto de 53.569 e incluye boleto de avión en viaje redondo del lugar de origen a la sede del trabajo, trámites y pagos de requisitos migratorios, así como la validación académica en México. Además, se contemplan prestaciones como prima vacacional, aguinaldo, fondo de ahorro y apoyo para alimentos y hospedaje, explicó el titular del IMSS. Recordó que la convocatoria está dirigida a postulantes extranjeros. Sin embargo, las y los médicos mexicanos también están invitados a inscribirse. En tanto, la Convocatoria Nacional de Médicos Generales y Personal de Enfermería sigue abierta con el objetivo de cubrir unidades médicas de primer y segundo nivel de Nayarit, Tlaxcala, Baja California Sur, Sonora y Campeche. A la fecha, hay 2.949 médicos generales postulados, 1.051 enfermeras especialistas y 12.248 auxiliares de enfermería general.